Alicia Keys De lo yo voy a salir, se lo juré a mami 5M en el estudio, ya quiero dormir Aunque no puedo más, yo voy a seguir Durmiendo, los sueños no se van a cumplir Esto es pa' los haciadores, razas de todos los colores Sabes que el sacrificio no es real, si no haces que llores Esto es pa' los haciadores, razas de todos los colores Rendirme jamás, siempre busco por más Pa' todos los míos, chavos, salud y paz Have you ever been down, 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 down Down like an underdog, talking all the up We ready to rumble, y'all Have you ever been down, 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 down Down like an underdog, talking all the up We ready to rumble, y'all Oh yeah Cuántas veces no me dieron Tú no sirves pa' esto, tú no sirves pa' aquello Siempre callao' y enfocao' en la meta Mi mejor amiga era mi libreta You know Dónde enfocaba toda la meta que tenía Llegar a triunfar como me lo merecía Sin salir del estudio o hasta el otro día Y hoy estoy aquí gracias a la gente mía Y todos los que me subestimaron Ahora se tienen que callar Porque mientras tenga Dios a mi lado Nada me va a faltar, no Let's go, Alicia Have you ever been down, 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 down Down like an underdog, talking to all of y'all We ready to rumble, y'all Have you ever been down, 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 down Down like an underdog, talking to all of y'all We ready to rumble, y'all We ready to rumble, y'all Everybody ride, love You gonna ride it I'ma sing a song for the hustlers Straighten at the bootstop, sing a one-up Let's break my subject to come young Just so they got the sun on the front I know it, they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping that what you love You'll find that someday soon enough You will rise up, rise up, yeah N-I-C-K Nicky, 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 Jam La volando Everybody ride, love Alicia Keys You gonna ride it Alicia Keys Everybody ride, love Latinos Unidad Everybody ride, love You gonna ride it You gonna ride it